Este vídeo lo vamos a dedicar a los trabajos de taladrar sobre madera. Vamos a ver cuáles son los accesorios que tenemos que utilizar según el tipo de trabajo que tengamos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos aquí para que podamos practicar y para que tú aprendas cómo funciona? Pues mira, tenemos un juego de brocas de madera, broca de pala, broca salomónica, fresas, sierra de corona y, para trabajar, vamos a utilizar un taladro y dos sargentos. Tenemos que utilizar, además, naturalmente, retales de madera. Las brocas convencionales para madera son muy fáciles de diferenciar de las restantes brocas. Voy a sacar una de metal para que veas muy fácilmente la comparación. Lo primero que nos damos cuenta es que tiene un centrador que nos permite clavarlo. Es decir, que nosotros con esta broca podemos trabajar en materiales blandos porque lo primero que hacemos es centrarla clavando directamente esta punta. Pero la segunda característica es que los canales que tiene una broca de madera son mucho más grandes que los que tiene una broca de metal. La explicación es muy sencilla. Nosotros tenemos que hacer pasar por aquí viruta de madera, que es mucho más gruesa que las limaduras de metal. Las funciones de las brocas de madera son muy extensas. Las utilizamos, por ejemplo, para hacer paso para los tornillos, para que pasen a atornillarse en otro material. Las utilizamos directamente para hacer un trabajo previo de aliviado de la madera para que pueda meterse el tornillo forzando menos con toda la viruta que hay dentro y, en ocasiones, lo hacemos directamente para mecanizar la madera, por ejemplo, poniendo espigas. A la hora de trabajar, montamos directamente la broca en el taladro teniendo siempre la precaución de que, cuando la pongamos, nos aseguremos de que quede bien colocada. A veces la montamos sin querer un poco desentrada y ese baile que se produce, además de hacer mal el taladro, puede partir la broca. A la hora de trabajar con una broca, por supuesto, lo primero que hacemos es que, en el punto que tengamos marcado para hacer el taladro, hincamos directamente la punta centradora y, una vez que lo tenemos, vamos avanzando manteniendo siempre con mucho cuidado la verticalidad del taladro. Esto siempre es esencial. Ya lo vimos cuando lavamos el taladro a la hora de trabajar. Ves cómo, a medida que va avanzando la broca, se va desalojando toda la viruta. Como siempre hacemos en nuestra escuela de bricolaje, te voy a proponer una práctica. Vamos a hacerla trabajando sobre dos retales de madera de distinto tipo de tablero y, cuando hacemos estos ensambles de esta forma con tornillos, nunca debemos atornillar simultáneamente dos maderas de distintas características. Lo que hacemos es que, en la madera superior, hacemos un agujero pasante y, en la madera inferior, hacemos un pequeño agujero para aliviar un poco de material el tablero y poder así introducir el tornillo forzando menos la madera. ¿Cómo elegimos los tamaños de broca? Pues lo más fácil es lo siguiente. Si yo estoy trabajando con un tornillo de 4 milímetros de diámetro, lo que voy a hacer es elegir un diámetro un milímetro mayor para hacer la parte de la pieza alta, de la pieza pasante. Y, como necesito que se rosque en la pieza de abajo, voy a facilitar la entrada del tornillo, para no forzar mucho, haciendo un pretaladro con una broca del 3. Te voy a explicar por qué hago el pretalado de la pieza superior antes de ponerla sobre la pieza inferior. Es porque, si yo me paso de largo a la hora de taladrar la pieza superior, voy a hacer un agujero excesivo en la pieza de abajo, que es donde debe roscar el tornillo. En ocasiones nosotros tenemos una pieza superior demasiado alta y, en ese caso, lo que tenemos que hacer es marcar la posición del tornillo, retirar la pieza superior y hacer directamente el pretaladrado en la pieza de abajo. Así que, voy probando con estos retales a hacer este trabajo y verás que tu trabajo está saliendo bien cuando veas que realmente los tornillos pasan correctamente, perpendiculares a la madera y que puedes atornillarlo sin ninguna dificultad en la parte de abajo y, por supuesto, sin que se salgan por la parte de abajo del tablero. Nuestro siguiente accesorio es esta broca. Se llama broca salomónica. Esto es así porque, en la arquitectura, las columnas que tienen esta forma como de espirales se llaman columnas salomónicas. Bueno, esta broca, fíjate que lo que tiene en la punta es que esta guía tiene además como un tornillo. Esto es para que entre mucho más rápido y de una manera más segura en la madera y hay una gran separación entre canales para que desaloje muy deprisa toda la viruta. Esta es una broca que utilizamos sobre todo en construcción cuando tenemos que hacer pasos a través de maderas de mucho espeso. Lógicamente, al trabajar con esta broca muy deprisa, es normal que nosotros podamos astillar, esto siempre nos pasa con las brocas, la parte de salida de la broca. Si quieres solucionar que esto no ocurra, lo que hacemos es poner un mártir y, de esta manera, cuando apoyamos un mártir presionado, ves que no hay astillamiento. En ocasiones necesitamos hacer agujeros más grandes que lo que nos da una broca normal. Piensa que, en un taladro, el diámetro máximo que solemos tener de broca son 13 milímetros. Cuando superamos esa anchura nos vamos a este tipo de brocas, que son brocas de pala. Ves que tiene un centro de guía mucho más largo y dos cortes a cada lado. Tienes distintos diámetros de pala. El objetivo, cuando trabajamos con ella, lógicamente, es hacer cortes limpios en todo el canal para que podamos traspasar la madera. En este sentido, es importante que esté siempre la herramienta bien afilada. Cuando nos encontramos ya con accesorios que no están bien afilados, lo que nos ocurre es que, como no avanzan como es debido, empezamos a intentar bailar un poco para que vaya cortando de un lado o de otro y esto lo que acaba haciendo muchas veces es astillar los bordes. Un trabajo bien hecho con este tipo de broca es un trabajo que no está astillado en los bordes y es lo que tenemos que vigilar. Al hacer el trabajo, es importante que no perdamos la referencia tanto del taladro como del agujero. Vamos mirando, alternativamente, taladro o agujero por dos razones. Por asegurarme de que voy bien vertical a la hora de trabajar y, segundo, por no pasarme de largo, porque, como tengo una madera de abajo, no noto fácilmente el cambio de un tablero al de debajo. Así que, estate atento a esto. Ves que, al tenerlo apoyado sobre el mártir, no hemos astillado la salida. Pues ya has visto, con la broca salomónica hacemos agujeros largos. Con la broca de pala lo que hacemos es hacer agujeros anchos. En este caso vamos a utilizar una fresa. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros la fresa la utilizamos no necesariamente para traspasar la madera sino para cajearla. Esto es un clásico cuando tenemos que poner algunos mecanismos que van directamente embutidos en la madera, como los uñeros o, sobre todo, las bisagras de cazoleta. La técnica que utilizamos con la fresa es la misma que con la pala. Pero, claro, aquí tenemos que tener cuidado porque estamos haciendo solo un cajeado para embutir. Quiere decir que la profundidad que yo necesite será la del accesorio que quiera embutir en la madera. Así que voy siempre un poco pendiente, tomo un poco de medida, me fijo más o menos cuánto tiene que penetrar la cabeza de la fresa y voy haciendo el agujero con cuidado de no pasarme de largo. Incluso, como ves, retiro la fresa, calculo y vuelvo a insistir. Cuando nosotros tenemos que hacer un agujero todavía más grande que el que nos proporciona una broca de pala, nos vamos a las sierras de corona que tienen medidas mucho más amplias. Son sierras que utilizamos para distintos materiales. Lógicamente, al ser más grande, también puede hacer más resistencia a la hora de penetrar en la madera. En este sentido, es importante que nosotros ya nos planteemos, como un elemento de seguridad y de control, el montar la empuñadura en el taladro. La sierra de corona la montamos con un accesorio específico en el taladro. Como no se ve bien con la corona, para asegurarme de que voy a hacerlo siempre en el sitio preciso, hago un taladro guía previo. Para trabajar con la corona, ten en cuenta, sobre todo si la corona está un poco desafilada, que tenemos que hacer una buena resistencia. Has visto que, por esa razón, como te decía antes, tenemos que poner la empuñadura. Vamos a poner en su lugar, apoyándolo en la guía, directamente la broca del accesorio. Siempre gafas de protección o gafas de ver, pero el tema es que nos proteja siempre los ojos y vamos a ir siempre a una velocidad que nos permita controlar la máquina. Arrancamos siempre un poco de espacio para evitar que tengamos tirones bruscos y, a medida que te vayas afianzando ya en el avance, manteniendo, como te decía antes, la verticalidad del taladro, vamos a ir avanzando poco a poco hasta que traspasemos la madera. Estos orificios que tienen la corona de la sierra sirven, aparte de para refrigerar un poco, para que podamos introducir el destornillador y sacar la pieza que se queda adentro cortada. Bueno, pues a ti lo que te toca ahora es hacer el ejercicio que te hemos propuesto. Si tienes, además, algunos de estos accesorios, pues está bien que, con los retales de madera que tengas por casa, aprovecha para practicar con ellos. Siempre es importante esto. Si, a partir de lo que has visto, te quedan dudas o si eres ya un bricolador experto y hay cosas que te parece que deberías añadir o corregir, de lo que nosotros hemos contado, tenemos nuestra página de comentarios en el canal donde serán muy bien recibidas tanto las consultas que nosotros u otros bricocracks que quieran hacerlo podrán contestarte o este tipo de apuntes que siempre es importante para que todos mejoremos nuestros conocimientos. Espero que te sea muy útil este nuevo tutorial de la Escuela de Bricolaje. Que nos des tu like, que te suscribas al canal si no lo estás todavía y, por supuesto, que compartas este vídeo con todos tus amigos a los que también les gusta el bricolaje.